Hola. ¿Conocéis el flamenco, verdad? Yo creo que sí. La mayoría de la gente conoce el flamenco. El flamenco... no, este flamenco no. Este flamenco. El flamenco incluye cante, la la la, el toque y el baile. Y se conoce en todo el mundo. Viene de Andalucía. Es originario de Andalucía y, sobre todo, la mayoría de los que tocaban flamenco y bailaban flamenco antes, al principio, eran gitanos. Los gitanos, desde hace muchos siglos, que viven en España. Y ya desde el siglo XVIII, que son los años 1700, lo que sea, ya se tocaba y se bailaba el flamenco. Pero al principio se tocaba, se cantaba, se bailaba con amigos, con tus amigos, con la familia, ¿no? Con padre, una madre y luego los hijos, con la familia. Se tocaba, se bailaba el flamenco y con los amigos. Pero en el año 1881, en Sevilla, por primera vez se abre un bar, un sitio donde la gente va a beber, a tomar cerveza, vino, con mesas, ¿no? Con sillas. Sillas donde la gente va a beber con una botella, una botella, un vaso. La gente va a beber y van a mirar un espectáculo. Había un escenario y había una persona, aquí, sentada, tocando la guitarra, ¿no? Tocando la guitarra. Es un espectáculo y la gente iba a ver tocar el flamenco. Fue la primera vez en 1881. Entonces, por primera vez, hubo una persona que cobraba dinero, dinero, por cantar, por tocar. Y se hicieron profesionales. Por primera vez empezó a haber gente, cantadores, bailadores, profesionales. Que era su trabajo, su trabajo, y le daban dinero. Entonces, el flamenco, la música flamenca, para tocar, se usa la guitarra. No, la guitarra. Se usa la guitarra que, no sé si lo sabéis, pero la guitarra es un invento español. Es española, sí, sí. Y de España. Luego se exportó a otros países. Además, hay las castañuelas, que son así, que se tocan. Hay el cajón. El cajón es así, una caja. Una caja, ¿no? Una caja de madera. La madera viene de los árboles. Esto es un árbol. Y con esto se hace madera. Pues con la madera se hace el cajón. Aquí se sienta una persona y con las manos toca. Y dentro del cajón hay cuerdas. Aquí hay cuerdas. Dentro no se ven. Igual que las cuerdas de la guitarra. La guitarra también tiene cuerdas. Aquí. Y el cajón dentro también tiene cuerdas. Luego también se usan las palmas. Y el zapateo. Mirad, mirad. Para el zapateo se usan los zapatos. Los zapatos también son un instrumento. Sí, sí. Pues hay dos personas que son las más famosas del flamenco en España. Una de ellas es Camarón. Camarón, que es este señor, era un cantaor que cantaba. ¿Queréis escucharlo? Mirad. Escuchad, escuchad. Compañera de la pala, hay de reflejo de mi cama. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Y después hay también Paco de Lucía. Paco de Lucía es un señor también que ya de muy pequeño aprendía a tocar la guitarra y toca fenomenal. Es increíble. Mirad, mirad. Ahora, el flamenco es muy, muy popular en toda España. En muchos sitios de España se puede ver espectáculos de flamenco. Y muchos turistas... Turista es una persona con gorra, con cámara de fotos... No, con cámara para hacer fotos que vienen del extranjero o de otros sitios de España. Y muchos turistas van a ver espectáculos de flamenco. Por eso ahora hay en muchos sitios en España, muchos sitios. Y también en muchos sitios hay escuelas, escuelas de flamenco. Una escuela es un sitio, un edificio, donde la gente va para aprender cómo tocar. Estudian con libros, escuchando, leyendo música, no sé, practicando a tocar, a bailar... Pero hay un sitio donde hay más escuelas que en España. Otro país. Y ese país es Japón. En Japón hay más escuelas, sobre todo de baile, flamenco, más que en España. Además, el flamenco en España ha tenido influencia en otros tipos de música. Hay otros tipos de música, como el rock, el hip hop, el pop... Sí, sí. Entonces, yo tengo una pregunta para vosotros. El siguiente vídeo, ¿de qué queréis que lo haga? ¿Lo hago de Camarón o lo hago de Paco de Lucía? Haced clic y escoger Camarón o Paco de Lucía. El siguiente vídeo lo haré del que escojáis. ¿Vale? Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!